Hoy te quiero ver, no digas que no Bésame otra vez, que se me olvidó Y si al amanecer no estás conmigo Yo te entenderé, sé que te llamo No tengas miedo, responde Responde No tengas miedo y responde Responde No tengas miedo, responde Si es que al igual que yo, tú estás pasando por lo mismo ¿Qué me sirve que me quieras si no estás conmigo? Yo no tengo la culpa de que se hayas elegido Prefieres el dinero, ¿qué tal aquí conmigo? Yo sé que te sobra el maquillaje, la cartera y los zapatos, pero aún te falto yo Tú me duermos con tus fotos por si un día vuelve a ser como que esto no pasó Tú sabes que me maltrato y que me vuelvo loco preguntándome qué sucedió Pero no es suficiente para dejar de quererte, no sabemos los dos Hoy te quiero ver, hoy ya tengo Y si al amanecer no estás conmigo, yo te entenderé, sé que te llamo No tengas miedo, responde No tengas miedo, responde No tengas miedo y responde Sé que soy el que te gusta pero no tengo dinero Sé que tu mundo es importante para ti Sabes que lo que siento es sincero y verdadero Eres más fuerte poder, posición que lo que siento por ti Pero tú sabes que soy el hombre Y así que si te olvides del nombre Así que si te llama responde No tengas miedo pa' que te esconde Y si tú sabes que soy el hombre Y así que si te olvides del nombre Así que si te llama responde No tengas miedo pa' que te esconde Hoy te quiero ver No diría que no Bésame otra vez Que se me olvidó Y si al amanecer No estás conmigo Yo te entenderé Si yo te llamo Yo te llamo Gracias.